Desde la tierra, mi hijo de Oaxaca, con mi chilena viajera, afortunados ¡Suscríbete al canal! Para mi gente, de Asunción, la Covachuapa, en Oaxaca, con mucho sabor Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas ¡Ánimo! Música Para Rolando Martínez Hasta Los Ángeles, California Pura taqueria tamix Oye, pero qué sabor Música 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 Música